Sí, estamos devastados como familia, estamos devastados, estoy destruida porque me involucra, porque soy la mamá de él, pero es un hombre de 40 años que vive a 300 metros de mi casa y que nada tiene que ver con la casa de Matías. Yo les he dicho que le pregunten al fiscal, hablen con el fiscal, él les va a explicar si la casa de Matías tuvo algo que ver en esto. Estoy pagando las consecuencias por ser la madre, pero yo soy una luchadora y Jesús María sabe, Jesús María sabe de eso, de que hace 25 años lucho contra la droga, que he dado charlas, que me he hecho cursos para aprender, para poder salvar los chicos. Entonces yo no sabía absolutamente nada, porque si yo hubiera sabido, hubiera sido la primera en denunciarlo. Pero yo no quiero que me hagan como las redes sociales están haciéndome cargo de la conducta de un hombre de 40 años. Yo lo crié con mi esposo de la mejor manera posible y fue un hombre de bien. Nunca me trajo un problema, nunca. Tiene unos hijos excepcionales, que por eso debemos estar tan destruidos y los hijos deben estar igual. A mí ayer cuando el fiscal me dijo que me despidiera y le dije a todo el mundo, yo preferiría haberlo visto muerto que esposado y atado en una silla. Está muy fuerte el dolor tuyo. Es muy fuerte. Y cuando entré me dijo, discúlpame mamá. Y yo le dije, no, yo no te disculpo, porque no nos merecíamos esto. No nos merecíamos esto por nuestra lucha, por nuestro trabajo. ¿Qué pensás de la gente que por ahí irreflexivamente tal vez te vincula, te acusa, te señala con el dedo? Me duele, me duele porque hay gente que no conoce el trabajo, seguramente gente que no ha venido nunca acá. Yo los invito. Esta mañana venían los padres y yo les decía, ¿me vas a dejar tu hijo? Claro que sí, te lo voy a dejar. Yo sé en las manos que se quedan los chicos, me decían los padres. Ahí están los chicos, ahí están los primeros chicos, ahí están todos los que nos apoyan, de los que saben de nuestro trabajo. A la gente le digo que los que me están despedazando no me conocen, no me conocen, que soy una liona, que por eso salgo a darle la cara, porque no tengo absolutamente nada que ver, porque sea mi hijo, porque vive a 300 metros de acá. No me puedo hacer cargo de la conducta de un hombre de 40 años y que desconocía totalmente. Y vas a seguir adelante. Y voy a seguir adelante, voy a seguir adelante por los chicos. Claro que sí, los chicos me necesitan. Y hasta el último momento de mi fuerza lo voy a hacer. Eso no me lo va a prohibir nadie, ni la sociedad, ni el mundo entero. Mientras yo pueda hacerlo, lo voy a hacer. Gracias a ustedes.